En la categoría Mejor Duo Latino, los nominados son Marc Anthony con Gente de Zona Talía con Maluma Desde esa noche te extraño en mi habitación Creo que puedo caer en una Entiende que desde esa noche Solamente pienso en ti desde esa noche Muero por tenerte aquí ¿Qué es lo que te pasa que no quieres amor? Entiende que desde esa noche Solamente pienso en ti desde esa noche Muero por tenerte aquí Shirley y Mosa Mami, mami, mami Yo soy tu mami, mami Tú eres mi mami, mami Mami, mami, mami Eres perfecta para mí Es un placer estar contigo Vamos a vivir sin dar tu ombligo Papi, papi, papi Ahora sé lo que es vivir Deja que llueva corazones Que tengo más de mil canciones para ti Chino, Nacho y Silvestre Me da un no sé qué Todo el cuerpo Ay, ni yo mismo lo creo Se recarga mi batería cuando te veo Olvida el alfabeto Que la iglesia es toda mi anatomía Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Gracias.